Espero que así como a mí, este tema me voló la cabeza y empecé diciendo como esto es herejía, pero tú, tiene toda la base, tiene muchísimo fundamento para poderlo entender de esta forma. ¿Era acaso el Edén tal cual un jardín físico? ¿O era una atmósfera en donde estaba Adán? A ver, échate. Bueno, ahora sí, una vez más, un capítulo más de El origen de todo. El día de hoy vamos a ver el Edén físico. ¿Es físico el Edén o no es físico el Edén? Ahora, agarren la onda que solo vamos a ver una postura más de lo que se piensa sobre el Edén. Solo vamos a ver una postura más. No estoy diciendo esta es la verdad absoluta. No estoy diciendo que esta o la otra sean verdad o mentira. Simplemente es una interpretación que también se le da a los textos. Vamos obviamente a basarnos 100% en la Biblia y sobre ello vamos a estar entendiendo los versículos y vamos a ver qué es lo que el Señor nos va mostrando. Bueno, nuestra base, como lo dije ahorita, es la Biblia. Nuestra doctrina principal es Jesucristo, Hijo de Dios, Dios enviado a nosotros, muerto, resucitado al tercer día. Dios lo levantó de los muertos y hoy está sentado a la diestra del Padre. Esa es nuestra doctrina principal. Y todas las demás, si tú crees que sí, que no, que antes, que en medio, que después, que si sí o si no, bro, ya no nos va a afectar tanto. Pero dicho esto, pues vamos a arrancar. Comparto pantalla para una presentacióncita más que preparé para este tema. De nuevo, gracias Dodi por la portada. ¿El Edén físico o qué hubo? Bueno, vamos a empezar leyendo un versículo, Génesis 2.7. El lunes pasado nos quedamos en Génesis 2, vimos sobre el descanso, basándonos en los primeros versículos cuando es el séptimo día y no hubo una tarde y una mañana, como lo mencionan todos los demás días, y hablamos del descanso que encontramos a través de Jesucristo. Ahora, Génesis 2.7 nos dice, Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Me encanta desmenuzar cosa por cosa, palabra por palabra, entonces no será la excepción, vamos a hacerlo. Bueno, entonces Jehová, para que lo vayamos entendiendo más, voy a ir poniendo los subtítulos, que dice, entonces, que es la palabra que nos quiere decir, recapitulando. Entonces, Elohim, que Elohim quiere decir Dios, y habla sobre cualquier Dios, habla en Dios con minúscula, y se puede referir a dioses griegos, dioses aztecas, dioses lo que tú quieras, habla sobre Dios. Pero nos da el nombre, nos habla de Elohim, Echwech, Echwech es el nombre de Jehová. Jehová es Echwech en hebreo. Que los que no escucharon el tema sobre, creo que fue el uno o el dos, no sé cuál tema fue, que justo escuchamos sobre qué es Echwech. Echwech es yo soy, es el nombre con el que se presenta a Moisés. Echwech es el que te envía. Les vas a decir a ellos, yo soy, es el que me envía. Echwech. Ahorita vamos a entrar un poco a detalle con eso. Formó al hombre del polvo. Polvo es una palabra nueva que vamos a estudiar, palabra hebrea, afar, que significa lodo, tierra, polvo o barro. No sé ustedes, pero yo, cuando estoy leyendo la Biblia y me dice que Dios tomó del polvo y formó, si tú tratas de tomar polvo, pues vas a tomarlo y si le quieres dar forma, como que se va a deshacer. No hay forma en la que tú puedas darle un molde, le puedas moldear algo que está seco, que es puro polvo. Pero la palabra afar dice que significa lodo, barro. Con esto, entonces, sí puedo imaginarme que es una tierra húmeda, que es como barro, en donde el alfarero le puede empezar a dar forma, lo puede moldear. Y si me acuerdo un poco sobre Jesús, es algo que a él también le gustaba hacer. ¿Te acuerdas que de repente llega un ciego y le dice, dude, es que necesito ver, quiero ver, hazme el paro, ¿no? Y dice el Señor, ahora le va, 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 va. Yo no voy a hacer las cosas comunes, yo no voy a hacer las cosas como todos piensan que van a suceder. Entonces, él escupe al piso, hace lodo, y es lo que le ponen los ojos a este vato, y le dice, ahora sí, men, abre los ojos, ¿qué ves? No, hombre, pues veo como puros árboles, veo puras sombras. A ver, aguántame, aguántame. Otro talloncito, abre los ojos, ahora que ves, oh, no manches, ahora sí, puedo ver. Vemos que es algo que constantemente está utilizando el Señor, puede usar lodo, puede usar barro, al final es tierra mezclada con agua. Son dos bases que va a ocupar para entonces empezar a formar, para empezar a crear algo. Y nos dice que fue un polvo de la tierra. Esta parte me gusta un chorro, ya hemos tocado algunos puntos, voy a mencionar otros puntos aparte, sobre cómo podemos estar seguros que nosotros fuimos formados de la tierra. Checa, la tierra para poder existir necesita que haya una concentración de 0.007 de hidrógeno, que esto la tierra lo va a ir modificando para que se convierta en helio. 0.007 de hidrógeno. Si el hidrógeno fuera 0.006, nos morimos asfixiados. Si fuera 0.0008, morimos intoxicados por la concentración tan grande que se generaría de helio. Resulta que es la misma concentración de hidrógeno que debemos de tener nosotros en nuestro cuerpo para que pueda estar funcionando y se pueda también transformar en lo que el cuerpo necesita para que tenga vida. Oh, man. Todos los océanos, los mares de la tierra tienen una concentración del 3.4% de sal. 3.4% de sal hay también en el torrente sanguíneo del hombre, del ser humano. 2.4% de sal en la sangre te mueres. 4.4% de sal en la sangre te mueres. Igual, la vida en los océanos, en los mares, con 2 o con 4% no puede existir. El cuerpo humano está a 26 grados. Si tu cuerpo llega a 27 grados empiezas a tener calentura. Si estás en 25, estás hipotérmico. Lo mismo sucede con la tierra. Oye, man, pero ¿qué sucede, no sé, tipo en Zimbabue y en la Antártida? La tierra está en la misma temperatura. No veas como lo de afuera. Obviamente, si te da el sol y checas la temperatura de acá, vas a estar a una temperatura mayor, superficial, pero tu cuerpo debe de mantener la temperatura de 26, 26.5 grados y estás sano. Al igual que la tierra. La tierra, si está más arriba o más abajo, también empieza a sufrir daños. El deshiele de los icebergs, de los polos, se empieza a deshacer, empieza a morir la vida, empieza a haber una deforestación, empiezan a morirse más animales. Y todo esto sucede en la tierra y también sucede en el hombre. Seguimos. Y sopló. La palabra sopló es nafaj. Dilo conmigo. Nafaj. Nafaj quiere decir soplar, encender o atizar. ¿Qué es atizar? Imagínate que tú estás prendiendo, vas a armar tu carne asada, empiezas a poner el carbón, ya empiezas medio a prenderle y agarras tu plato, agarras el periódico, agarras lo que sea que encuentres para poderle echar aire y que empiece como a avivarse ese fuego, eso es atizar. Encender, obviamente, es poner fuego, estar como uniendo los componentes necesarios para generar fuego, para poder calentar, para poder dar vida. O sea, refiriéndonos a un alfarero. Después de que un alfarero, y ojo con eso, cuando el vato que está haciendo con arcilla, con barro, está formando un jarroncito, ya que lo tiene, lo tiene que meter al fuego para que se seque, se haga duro y entonces pueda él ya pintarlo, decorarlo, lo que quieras. Pero tiene que encenderlo, tiene que atizarlo y tiene que soplar en él para que pueda darle forma, para que pueda tener como algo listo, entre comillas. Pero dice que él sopló en su nariz aliento de vida. Voy a hacer una pausa aquí porque necesito que retomemos el punto de Ejuej. Dios se presenta a Moisés en la zarza. ¿Te acuerdan? Se está prendiendo un arbustito y ese arbustito no se consumía con ese fuego. El fuego nos representa en la Biblia la santidad. Mismas palabras que le dice Dios a Moisés, quítate tu calzado porque la tierra en donde estás santo es. Había fuego, había santidad en ese momento. Cuando proviene de Dios, ¿ok? Cuando Dios está mostrándolo de esa forma, ¿no? Porque hay un incendio en el bosque y digas, ay, es santo el bosque. No, 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 no lo sucede así. Pero representaba eso, ¿no? En la zarza. Y le dice, vas a liberar al pueblo y yo te voy, voy, voy contigo. Sí, 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 pero si me dicen que quién es el que va conmigo, ¿qué les digo? Ahí es la vez que Dios se presenta a Moisés y le dice, tú les vas a decir que Ejuej va contigo. El yo soy es lo que significa Ejuej. Pero sucede que, paréntesis, podemos entender en Génesis y se presenta Jehová, oye, oye, pero cuando a Moisés le habla es hasta mucho después. ¿Por qué me muestra aquí entonces ya un Jehová? Moisés escribió Génesis, por eso él puede decir, no solo fue un dios, sino fue Elohim Ejuej. Ahora, Moisés no puede presentarse a Paraón o al pueblo y decirles Ejuej, porque él no podía decir yo soy. Él tenía que decir el yo soy señalando o diciendo que él no era, sino que Dios era Ejuej. Entonces, él tiene que usar, empezar con la partícula Y, que conocemos como Yahweh. Ahora, te lo estoy pronunciando como se escribe aquí, Ejuej o Yahweh. Pero, ya lo hemos medio platicado y no se pronuncia de esa forma Yahweh, Yahweh. Si tú le preguntas a un judío cómo se pronuncia el tetragramatón, Y-H-W-H, que es el nombre de nuestro dios, es como no se puede pronunciarme, no hay forma que hablemos que lo podamos decir. Ok, entonces, ¿cómo sería? O sea, si la Biblia está escrito y en la Biblia aparece Yahweh, ¿cómo se pronunciaría? Y ellos dicen que la forma en la que puedes tú representar un poco cómo sonaría este nombre es Yahweh. me suena al sonido de un soplo, al aliento que está dando, el aliento de vida es Dios mismo, Dios mismo estaba soplando su esencia, su naturaleza en este hombre que estaba formando, ya lo formó, ya le tenía forma, ahora toca matizarlo, toca pintarlo, ¿qué voy a hacer? Ah, tengo que estar yo en él, tengo que poner mi espíritu en él, entonces, ten mi esencia, Yah, Yah, en Salmos lo vamos a encontrar en algunas traducciones donde dice y todo lo que respira alabe a Yah, J-A-H, Yah, que es como más o menos tratamos de pronunciar esto, Yah, Yahweh, 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 Jehová, es como todas las modificaciones hasta llegar a Jehová, el original es Yo soy el que soy, Yo soy el que soy, Eaj, Eaj. ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí, y está perroncísimo, Dios es el que está mostrándose en este momento, Dios es el que está diciendo el aliento, mi esencia, son los que están uniéndose en este punto y él fue, perdón, y fue el hombre un ser viviente cuando el Señor se mostró en él, se posó en él, cuando él habitó en el hombre, en ese momento es cuando tiene vida al tener al Espíritu de Dios en él, es en el momento en el que hay vida, atención en eso. Seguimos, versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, no me quedo tranquilo, entonces desmenucemos ese versículo, y Elohim, Ejueh, plantó un huerto, ¿qué significa huerto? La palabra hebrea gan, que quiere decir jardín, ojo con esto, o paraíso, interesante, es un paraíso, en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, no sé tú, pero a mí me viene la pregunta, a ver, aguanta, ¿qué no fue, saco mi acordeón, día 1, 2, 3, en el día 3, en donde se hizo la vegetación, en donde se paró las aguas, salió lo descubierto, y le dio la instrucción a la tierra que creciera hierba verde, que crecieran árboles, que dieran semilla, que tuvieran fruto, para que se llenara, y ya estaba completo el día 3, y terminó el día 3 y dijo, es bueno, es bueno en sobremanera, pero aquí ya estamos en el día 6, porque ya creó al hombre, y dice que plantó un huerto, pero que ya no había, que ya había árboles, entonces, mi pregunta en este momento es, ¿por qué Dios creó un jardín dentro de donde ya había plantas, donde ya había vegetación, donde ya estaba como su creación, y ya había dicho que era bueno? ¿Por qué creó otro? No sé si te lo has preguntado, pero yo me lo pregunté, y dije, ¿por qué? ¿por qué otra vez? al estar estudiando esta postura. Vamos a leer un poquito, no detenido, vamos a leer del 9 al 15, y vamos a ver qué es lo que hay aquí, para tratar de explicar un poco qué onda con el Edén. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. No creo que hoy nos dé tiempo, pero vamos a hablar también sobre los árboles, qué significan los árboles, eran acaso los árboles también físicos, eran reales, descúbranlo en su siguiente capítulo. Y buenos para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos, el nombre de uno era Pizón, este es el que rodea toda la tierra de Avilá, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, y allí también había Bedilio y Oníser, el nombre del segundo río era Guijón, este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asirio, y el cuarto río es el Leufrates, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿En dónde están estos ríos? Estos ríos en realidad existen, ¿en qué zona estamos? ¿Alguien sabe en dónde está situada toda la historia que vemos en la Biblia? No te preocupes, use un mapita. Aquí es donde nos vamos a situar. Puse este mapa por dos puntos, uno, porque aquí podemos ver cómo acá está Europa, aquí vemos Italia, pues es la botita y es el que mejor me sé, entonces ya decimos Italia y nos saltamos para Egipto y nos saltamos para Medio Oriente y en esta parte donde estoy circulando es en donde se desarrolla todos los temas de la Biblia, en esta parte. Bueno, voy a agarrar también hasta Egipto, pero en todo este cacho es en donde se desenvuelve todos los temas de la Biblia, también encontramos a Roma y encontramos otros lugares aquí cercanos. ¿Por qué me gusta también este mapa? Quizás más adelante lo veamos, porque aquí se ve la división de cómo se repartieron las tierras de Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé. Así fue como se distribuyeron después del diluvio. Vamos a hablar sobre el diluvio quién sabe cuántos lunes adelante, pero pues lo tocaremos. Vamos a hacerle zoom y aquí es donde les dije que nos situábamos y aquí están los cuatro ríos. Gijón, Hidequel, el Leufrates y el Pizón. De aquí, del Golfo Pérsico es de donde van a salir todos los ríos que van a alimentar el Edén y todo lo que se habla sobre estos jardines. Pero, resulta que en la actualidad no hay un arqueólogo que diga aquí estaba el Edén. ¿Por? Nadie sabe dónde estaba el Edén, pero nos lo acaban de describir. Sí, pero resulta que entonces, de acuerdo a esa descripción el Edén podría estar aquí, podría estar aquí, podría estar acá abajo, incluso podría estar aquí en medio. Entonces, ¿en dónde estaba el Edén? ¿Cuál es la posición correcta en donde debería de estar el Edén? Bueno, veámoslo y quizás descubramos cuál de estos era la posición correcta. Voy a leer lo mismo que leímos ahorita de Génesis 2, 9 al 15, tratando de hacer un poco de énfasis. Jehová, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, pero esto sucedió en el día 3, ya lo habíamos hablado, que era delicioso a la vista, bueno para comer, también del árbol, de la vida, perdón, del huerto, en donde estaba también el de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. Ahí te voy, pon atención. Sí, sí, tú que me dirás, pon atención. El nombre del uno era Pizón. Pizón en hebreo significa expandir. Es lo que significa Pizón, expandir. Este es el que rodea toda la tierra de Avilá donde hay oro y oro chivito. Y también hay Bedilio y Onis. El nombre del segundo río es Guijón. Guijón significa fuente. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Hidekel del hebreo significa aguijón o espinos. Este es el que va al oriente de Asiria. Estoy hablando muy fuerte, amigos, ya me regaño, Bren. Dice que estoy gritando. Pero este es el que va al oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Que Éufrates significa abrir paso. Voy a ver qué me están escribiendo por acá. Perdón la demora, ya llegué. Qué bueno que ya llegaste. Sí, Éufrates significa abrir paso. Dos cosas. Uno, quiero estudiar qué fue lo que sucedió en la región de Avilá, qué fue lo que sucedió en Cus, en Asiria, y qué fue lo que cada una de estas cosas sucedieron en ese entonces, qué fue lo que sucedió ahorita, y qué es lo que nos habla Apocalipsis sobre estas regiones. Porque ve, nos habla de expandir, nos habla de una fuente, nos habla de un aguijón o espinos, y nos habla de abrir paso. ojo, esta es únicamente una postura, quiero recalcarlo, no habla de esta es la mera verdad y todo lo que has creído, es mentira, no, solo es una postura más, ¿ok? Pero pon atención, quizás estos ríos nos hablan de momentos y nos hablan de profecías, porque nos habla de expandir, y cuál fue una de las señales o cuál fue una de las instrucciones que Dios le da al hombre, quiero que fructifiques, quiero que te reproduzcas, quiero que gobiernes sobre la tierra, nos habla de una fuente, ¿quién es la fuente de vida? Ya vimos que es el que sopló aliento de vida en el hombre para que pudiera expandir las cosas, pero entonces el hombre, vamos a verlo más adelante, comete un error, comete un error que hace que se separe ese vínculo que había entre Dios y el hombre, en donde va a haber una maldición, en donde va a empezar a haber espinos y cardos en las plantas, donde va a haber una maldición sobre la tierra, sobre las serpientes, sobre el trabajo, sobre los dolores de parto de la mujer, pero también en ese momento abre paso para un salvador, en este momento donde vemos condenación, en este momento donde vemos salvación, abre paso para la entrada de un salvador, porque hay una maldición, hay una condenación de la cual nosotros no nos podemos librar por nuestra cuenta, una maldición, algo a lo que estamos atados que por nuestras fuerzas no podemos quitárnoslo, hay una salvación que necesitamos, que nosotros no la podemos obtener, sino es por medio de Jesucristo, está abriendo paso para el Mesías. Está loquísimo, ¿no? ¿Qué tranza con estos nombres de los ríos? ¿Está hablando de algo? ¿O quizás nada más nos estamos fumando un chorro extremísimo? No lo sé. Esto que ves aquí en la pantalla es Edén escrito en hebreo. Recordemos que el hebreo se escribe de derecha a izquierda y aquí dice Edén o bueno, Edén en hebreo, Edén. Al igual que el chino mandarín, cada uno, cada una de las rayas, cada uno de los símbolos significa algo y cada una de las líneas que forman la palabra Edén está constituido por momento, lugar, presencia y lugar placentero. Momento, lugar, presencia y lugar placentero. Presencia. Y hay una lugar placentero o atmósfera placentera. ¡Qué interesante! Vamos a entrarle un poco, nos quedamos en esta parte y vamos a resaltar otro pedacito. Labrar. Al final de este versículo, de lo que estábamos leyendo, dice que Dios le dio una instrucción al hombre cuando lo puso en el Edén y le dijo que lo iba a labrar. Labrar es la palabra hebrea abad. Abad significa trabajar, pero ¿qué crees? También significa servir y significa cultivar, pero también significa honrar y también significa ministrar. Entonces Dios lo puso o Dios estaba en un lugar en donde necesitaba que el hombre sirviera, honrara, trabajara, cultivara y ministrara la presencia de Dios, en la presencia de Dios. Y le dijo que también necesitaba que lo guardara. La palabra guardar, guardase, es la palabra chamar, que chamar significa atesorar, proteger, cuidar, esperar. Esto es lo que significa abad, chamar, labrar y guardar. Si estamos entendiendo entonces, Dios le había dado y de acuerdo a la traducción que estamos entendiendo de Edén, un lugar, un momento, una atmósfera, una presencia placentera, le está diciendo quiero que esto ministres, que trabajes en esto, que lo honres, que lo atesores como lo más preciado, que lo cuides y que sepas esperar el momento adecuado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que expandirlo porque esta es la fuente de vida. Pero resulta que mi compita no supo esperar, no supo esperar y se estuvo buscando una ayuda idónea para él y no se encontró entre toda la creación hasta que Dios dijo no, necesita una ayuda idónea, necesito una pareja para él. ¿Por qué? ¿Qué era lo que estaba pensando Adán? ¿Qué era lo que estaba sucediendo en ese momento? No lo sabemos una mera hipótesis. Quizás estaba sintiendo soledad, quizás estaba sintiendo que él no valía, que él no podía, quizás la serpiente estaba por ahí mal influenciándolo, quizás, no lo sé, pero había dudado de quién era su creador, de la esencia que él le había dado. ¿Qué le pasa a Adán? Cállate, tú y yo lo hemos hecho, tú y yo hemos dudado, tú y yo no hemos sabido esperar, no hemos sabido cuidar lo que Dios nos ha dado, no hemos protegido esos dones que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, no hemos atesorado su palabra como lo más valioso, no hemos aprendido a servir a Dios, no hemos aprendido a servir a los demás, a honrar su palabra, a honrar lo que él es, a honrar su autoridad, su soberanía, lo que Dios es, a ministrar delante de él, a danzar delante de él, a alabarlo con todo lo que nosotros somos. Y es tarea que desde el principio, desde Génesis 1, 24 al 28, se nos encomendó. Y Génesis 2 lo vuelve a decir del Señor con otras palabras, quizás, solo quizás, haciendo alusión a un jardín, diciendo, tienes que labrar esta tierra, tienes que guardar todo lo que está aquí, hazlo, cuídalo. ¿Habrá entendido? No lo sé, pero quizás es momento de que vivamos el Edén, ese lugar, ¿cuál lugar? ¿En dónde está la presencia? ¿En dónde está la presencia de Dios? en todo momento, en todo momento, en todo lugar está la presencia de Dios, que cuando el lugar puede estar un poco hostil, puede estar un poco, al parecer, dañino, puede estar afectándonos, siempre que esté la presencia de Dios en ese lugar, en ese momento, va a ser placentero. En su momento, sabiendo esperar, sabiendo hacer las cosas en su orden, no nuestro orden, porque vamos a cambiar las cosas y vamos a sentir soledad y vamos a sentir desesperación y vamos a sentir ansiedad y vamos a sentir que nos juzgan, que nos ven, que nos señalan. No, este lugar placentero que Dios creó, esa atmósfera en donde él estaba cara a cara con el hombre, donde su espíritu estaba dentro del hombre, quizás era ese el Edén, quizás era ese el momento en donde se encontraba Dios, su espíritu, el hombre y estaban en comunión constante. ¿Era el Edén quizás esa comunión constante? Entonces, ¿qué eran los árboles? ¿Qué significan los árboles? Entonces, ¿qué significa el fruto? Entonces, ¿quién es la serpiente que hay con la mujer? Descúbralo en su siguiente episodio. ¡Ay! Él le dice que se acaba de conectar. Es solo una postura de nuevo. Es solo una postura de qué es, qué era el Edén. No hay un lugar en donde podamos decir, oh, este es el Edén, oh, aquí estaba el Edén. Escuchaba algunas pláticas de unos rabinos que decían, es que quizás está abajo de la torre de Majbela, quizás está adentro de la, por debajo del Gólgota, por debajo de todo eso. Ahí es donde está, seguramente, ahí está el Edén. Seguramente, pero siguen sin entenderlo. Como lo concebimos tú y yo hasta el día de hoy, es que el Edén es un lugar físico en donde había un huerto, en donde ahí tomó al hombre y de donde estaba, lo sacó y lo metió a ese jardín. Y en ese jardín hubo una serpiente que engatusó a la mujer, la mujer habló con el hombre, comieron del árbol que no debían de comer y desobedecieron la instrucción que Dios les había dado. En lugar de comer del árbol de la vida, prefirieron comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es la historia que hemos escuchado, como la entendemos y si la leemos nada más como un libro literario. Si estudiamos un poco, no suena tan descabellada esta idea, ¿estás de acuerdo? Al principio quizás suena medio hereje el tema, pero si lo vamos entendiendo y vamos viendo qué significa cada palabra, cada río, qué es lo que significa cada uno de estos ríos, es como oh, bro, hace un poco de sentido. Alguien por aquí al principio me dijo estudiate esto, lo estudié y salió esto. Si te agradó, dale like, compártelo y dale click a la campanita. Ah, no es cierto. Pero dame tus comentarios. ¿Qué piensas? ¿Demasiada herejía o hace algo de sentido? ¿Qué te pareció? Están buenos los temas, ¿no? Espero que te hayan dejado pensando, espero que te hayan reventado dos que tres fusibles y que te hayan dejado con dudas para que tú también sigas estudiando y que sigas checando qué rollo. Si te gustó, dale like, suscríbete, dale a la campanita, compártelo y que Dios te bendiga. ¡Gracias!